Hola, sean todos muy bienvenidos a mi nuevo video tutorial. Este video es para enseñarles cómo crear un foro con la página que nos creamos recientemente en el web hosting en el video anterior. Bueno, primero que todo vamos a descargar el foro en la página que les voy a dar la descripción. Este foro va a ser un foro SMF, obviamente. Y aquí estamos en la página, vamos a ir a download y download SMF 2.0.4 y le damos en la que dice zip. Y ahora dice que mi archivo se va a descargar en un segundo. Aquí está. Le damos a guardar. Se va a empezar a descargar y voy a pausar el video por mientras. Bueno, una vez descargado, lo vamos a llevar al escritorio y lo vamos a extraer en SMF 2.0.4 Insta. Voy a pausar. No, no fue necesario pausar. Vamos a eliminar esto. Y una vez teniendo esta carpeta con todos los archivos del foro, vamos a ir a nuestra página del host que también se la voy a dejar en la descripción que ya deberían saberla ya según el video anterior. Voy a ir a mi cuenta. Vamos a nuestra cuenta. Submit. Vamos a ir a nuestra cuenta. Y donde dice view account details. Vamos a ver los detalles. Aquí dice. Vamos. File upload details. Ahí estamos. FTP hostname. Lo vamos a copiar. Y vamos a ir a nuestro filezilla. Que es nuestro administrador de archivos del hosting. Si no lo tienen, descarguenselo. Quizás más adelante haga un video de cómo descargarlo. Y de cómo usarlo. Ya. Eh. Ahora les voy a enseñar usarlos. Nos vamos a ir a aquí. Donde dice abrir gestor de sitios. Vamos a ir a nuevo sitio. Vamos a ponerle un nombre aquí. Vamos. Página. Posting. Y vamos a poner. Ya. Aquí. Vamos a ponerle pegar. A él. Que le pusimos recientemente copiar aquí. Copiar. Pegar. Puerto lo dejamos como está. Protocolo lo dejamos como está. Sumprado lo dejamos como está. Modo de acceso. Le cambiamos aquí a normal. Usuario. El usuario es este. El FTP username. Lo copiamos. Copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Y la contraseña es obviamente la que le hicieron. La que eligieron para crear su cuenta. La mía es. No se las voy a decir obviamente. Y le vamos a dar a conectar. Y una vez conectado ya aquí arribita. Donde está ese abrir gestor de sitios. Vamos a dar la flecha y nos va a salir página hosting. La cual nos vamos a poner conectar sin tener que poner los datos de nuevo. Bueno. nos vamos a ir a public html. Y aquí. Vamos a borrar el que dice default.php. Luego vamos a ir aquí al ladito. A donde guardaron su. El foro que descargamos recientemente. Yo lo guardé en el escritorio. Y vamos a abrir la que dice sfmf 2.0.4 install. La vamos a abrir. Nos van a salir los archivos del foro. Vamos a seleccionarlos todos. Hasta attachment. Y le damos a subir. Bueno. Este proceso se demora como unas dos horas. Así que yo voy a pausar el video. Obviamente para no hacer un video de dos horas. Bueno. Quizás se demora un poquito menos. Pero una media hora. Una hora. Y eso. Voy a ponerle pausa ahora. Así que sí. Bueno. Voy a resumir aquí el video de nuevo. Porque aquí me salió este. Esta cuestióncita. Que dice el de archivo de destino ya existe. Cuando está subiendo ya va como en la vitalla. Le ponemos aquí. En acción. Sobreescribir. Y usar siempre esta acción. Le marcamos el tic. Y le damos a aceptar. Bueno. Ahora sí que voy a esperar hasta que llegue a cero. Nos vemos en cinco minutos. Bueno. Aquí ya está casi terminando. Llegando a cero de subir archivos. Y llego a cero. Ahora vamos a ir a la página que nos da el hosting. O la que ustedes cortaron. Yo por ejemplo la corteada es ktv12.tk. Y les va a decir sfminstaler. Solo le vamos a dar a continuar. A ver. Esperemos un momentito. Voy a pausar el video. Y ya. Ahora sí. Ahora sí. Le vamos a dar a continuar. Aquí. Nos va a pedir las databases. Así que vamos a ir a nuestros juegos. Vamos a ir a list accounts. Go to control panel. Y aquí en el control panel. Vamos a bajar. Y vamos a buscar uno que dice software service. Y vamos a dar el que tiene el delfín que dice msql. Aquí vamos a crear una base. Esto es muy importante. Por favor no se lo pierdan. Le vamos a poner el nombre aquí. Foro. Foro. Las dos iguales. De la contraseña. Le vamos a poner nuestra contraseña que creamos. Una fácil que no se olvide. Y le vamos a dar a crear datos. Asi. Si te acuerdo. ¿Veis? Bueno, aquí le va a salir. La. base de datos. A ver. Voy a pausar el video. Y ya, ahora si, le vamos a dar create database, me dice error, tu contraseña debe tener letras y nubes, entonces vamos a ir back, vamos a escribirle a no, y le vamos a crear database. Y aquí esta información que dice msql-host, lo vamos a copiar, vamos a ir a nuestra página y donde dice server name le vamos a poner msql, lo que copiamos, en msql database, lo vamos a copiar, y vamos a ponerle username, en password vamos a poner la password que elegimos, en mi caso era bm1, y ahora vamos a ir a msql user, vamos a copiar y vamos a poner en database name, el nombre de database, table prefix déjelo así, y le vamos a dar a continuar, ahora que su foro ya esta conectado con la base de datos, aquí vamos a ponerle un nombre al foro, por ejemplo, snookcat tv tv youtube videos, el foro url lo dejan así, esto todo lo dejan así, le dan continue, y aquí le va a dar una información, y le van a dar continuar, ya bueno ahora si, vamos a ir donde dice username, vamos a poner nuestro nombre de cuenta, el que queramos, yo le voy a poner snookcat, la password que ustedes quieran, esto es para crear su cuenta de administración, y su mail, y su mail, vamos a poner nuestro mail, y la base, la contraseña de base de datos, que era la que teníamos aquí, pnpn1, era la mía, pnpn1, y le damos continuar, y aquí dice felicitaciones, la instalación esta completa, aquí le damos click en esta cuestión, para que se borre el archivo de installer, y vamos aquí, dice you can see your newly installed foro, y vamos a ir a nuestro foro, por fin, ahora entonces ya esta creado, tenemos nuestro foro creado, y si vamos a snookcat tv12.tk, tenemos nuestro foro creado bien, muy bien, ahora para crear, para crear categorías, vamos a ir a admin, y aquí en admin, vamos a ir a forum, y vamos a aplicar en boards, y aquí podemos agregar y eliminar boards, o sea, categorías, por ejemplo, videos locos, descripción, tu papá y tu mamá, y aquí vamos a ver los grupos, que ustedes quieren que vean el tópico, por ejemplo, si quieren que los vean todos, le van a dar alt, y aquí para especificar un usuario moderador, especifico, ponen aquí, y si quieren redireccionar a otra página, ponen este tic, y aquí ponen la dirección a la que quieren redireccionar, por ejemplo, yo voy a poner mi canal de youtube, mi canal, mi canal de youtube, ya, aquí esta, entonces yo pongo ahí, mi canal de youtube, yo voy a poner mi canal de youtube, y le doy ad board, y bueno, aquí ya creé mi cuenta, tuve un problema, por mi internet, que carga muy lento, alguien tiene que estar descargando en otro computador algo, y bueno, aquí sale videos locos, tu papá y tu mamá, como le pusimos, si le damos click, debería irme a mi cuenta de youtube, bueno, y eso fue todo, se viene más adelante el video de cómo cambiar el tema, para que quede más personalizado, y eso, muchas gracias por ver el video, comenta, suscríbete, y si tienes alguna duda, por favor, no dudes en consultarme en mi canal, o en la descripción, o sea, en los comentarios del video. Gracias por ver el video.